Dime, que entiendes tus ojos, tu oliva y raya alegría Haciendo un poema, que nos calla su rojo Llevando colores, alejando ya Buena canción, y tú miras a ti Tú miras afuera, su mar, para un mar de miel Son tus ojos, con gusto, alejando ya Hermosa mestiza, de la divina Música 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 Tu mirada, tu mirada, alegría Haciendo un poema, que nos calla su rojo Llevando colores, alejando ya Tu elegancia, y tu cuina pie Tu mirada fresca, tu aroma de miel Son tus ojos, alejando ya Hermosa mestiza, luz de mi vida Música 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 Música